y Toti me metió un puñete. Agradece que no fue al revés. Yo solo seguí tu consejo. Lo seguiste mal. Creo que Toti no quiere nada conmigo. Para estar seguro, tienes que hacer la prueba definitiva. ¿La prueba definitiva? ¿Esperas a Lili? No, me espero a Simón. ¿Qué te burlas? No entiendo. No me burlo. Después de esa cara de creído. ¿Sabes qué? No te soporto. ¿Quieres otro puñetazo, ah? Mira, Toti, estamos solos. Sé sincera. Si yo ahorita te pregunto, Toti, ¿quieres estar conmigo? ¿Qué has dicho? No es lo que parece. Te juro que no es lo que parece. ¡Pedro, bravo! ¡Cómen por tu vida! ¡No! ¡Ven acá! Chicos, ten cuidado. No se peleen por mí. Ay, pero... Qué bien se siente. ¡Solidia! ¿Qué pasó? Nada. Pedro me cayó. Simón, lo escuchó. Y ahora no quiere matar. ¿Pedro te cayó? ¡Ven acá, vas a morir! ¡No! ¡No, no! Tenemos que hacer algo. Sí, pero ¿qué? Ay, ay, Dios. Ay, no, 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 no. Aquí están jugando los chicos. ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡No, no!